¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Annalise, pero me pueden decir Annalise. Hoy les voy a enseñar cómo hacer maquillajes fáciles y rápidos para salir, para ir a ver una película o para ir a una fiesta. Vamos a comenzar para salir. Para ir a salir vamos a utilizar sombra en crema o sombra de la que tengan. Por lo tanto, yo tengo esta. Y vamos a agarrar de nuestro color favorito. Vamos a agarrar un poquito de morado y nos vamos a echar en el ojo. Aquí tengo mi estuche. Agarramos más y nos lo echamos en el otro ojo. Y nos quedaría así. Por lo menos a mí no se me ve. Y vamos a agarrar el otro color en morado. Por lo tanto, el mismo es como un poquito doradito. Y nada, lo vamos a hacer así. Y si necesitamos un poquito más, agarramos y lo echamos en el otro ojo. Ya que ya hemos terminado con este, vamos a agarrar y nos vamos a echar un poquito de sombra normal. Yo como no tengo tantos colores, voy a agarrar el color un poquito más claro. Para que me resete un poquito. Y nos echamos en el otro. Ya que ya hemos echado en los dos ojos, nos vamos a echar el labial. Por lo menos, yo voy a agarrar y me voy a echar de esto. Aquí hay un rosa, aquí hay otro rosa, pero un poquito más brillante, un rosa bien clarito, un rosa un poquito más oscuro, un morado oscuro y un morado clarito. Yo me voy a echar del primerito de arriba. Yo me lo voy a echar. Así no se debe de quedar. Pero para que no nos quede así, agarramos algo y nos lo pasamos por acá. No pasa el coco, no pude ver. Así. Yo no le dije tres. No, no le dije tres. Ahora nos echamos el rubor. Así. Como se me ve en la cámara, que me resuelta mucho, voy a hacer así. Y ya no me he secado. Así me quedaría este. Y así me quedaría. Este sería para salir. El otro sería más o menos parecido a este. Este es trescientos cincuenta. Voy a calcular así. Ya me quité esto. Vamos a quitarnos el de los ojos. Este es trescientos cincuenta. Y ya que no las hayamos quitado, vamos a comenzar para ir de ir al cine. El de ir al cine es como si fuera labialcito y un poquito de sombra en crema. Pero del color más clarito que yo tengo es el rosa. Este y este. Este y este son oscuros. Voy a agarrar y me voy a echar un poquito de esto. Esto es como un polvito brillante. Polvito brillante que no los echamos así a lo desordenado y no los restregamos. Ciento noventa, ciento veinte, trescientos cincuenta. Ahora nos echamos un poquito de claro. Ahora en el otro. Y nos echamos un poquito de los coros. Diez cincuenta y cinco de ahí. Así nos quedarían los ojos. Pero para que no nos queden tan insípidos, vamos a agarrar y nos vamos a volver a echar la sombrita. Menos mil cincuenta y cinco. Así nos quedará. Así nos los echamos. Y nos los volvemos a restregar. Por lo tanto, cuando nos echemos el labial, nos va a quedar un poco... Nos vamos a echar el de otro color. El color que nos vamos a echar es un rojo. Agarro un poquito de rojo y me lo echo en los labios. Agarramos un poquito más. Y nos pintamos los labios. Ahora sí, volvamos otra vez con un poquito de poivito. Agarramos un poquito más. Agarramos un poquito más. Y ya está. Agarramos un poquito más. Agarramos un poquito más. Y así, por lo menos, a mí me quedaría. Ahora vamos con el de ir a una fiesta. Pero primero nos quitamos el otro. Y ya que nos los hayamos quitado, vamos a probar con otro. El otro va a usar los dos más oscuros. O sea, el morado oscuro y el rosado oscuro. Vamos a agarrar un poquito de morado. Y nos los echamos. Y en el otro ojo también. Ahora un poquito de rosa. Ahora nos vamos a pintar los labios de un color violeta con rosa. El color se va a ver un poquito raro. Pero es la manera que nos quede. Agarramos el morado. Y echamos abajo. Echamos acá. Así, haciendo como bromitas así. Así. Un poquito arriba. Y ya está. Ahora agarramos un poquito de rosa. Lo hacemos así. Ya que nos los hayamos echado, lo hacemos así para evitar el exceso que sobresaló. Ahora sí, agarramos y nos los echamos. Y por lo tanto, así nos queda aquí. Y para con un peinado así. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!